Todo ese sábado yo estaba acostado, seguramente editando, definitivamente no viendo porno, entonces cuando me habla el tumbaburos Eh, wey, mañana va a estar en el Hermosillo, ¿qué tranza? Aquí no nos regocaría, carnal Aquí te pagamos los viáticos Bueno, me marqué a Johnny que estaba trabajando porque él solo descansa los domingos y le dije Wey, vamos a ir al Hermosillo Tres pendejos, yo tengo que ir a trabajar el lunes Te puedo decir de vuelta si llegamos Entonces saliendo del trabajo, viendo para mi casa, fuimos por algo de ropa, nos tuvimos un camión y fuga para el Hermosillo No teníamos idea de qué íbamos a hacer, jamás en mi vida había visto el tumbaburros Porque pues de hecho él nunca sale en sus videos, nunca muestra su cara Y yo, nadie sabe quién es y los chairos no dejan de jugar a que es el hijo de Calderón, todos pendejos Yo solo sabía que en Hermosillo nos fuimos a encontrar con algunas personas que después nos iban a llevar al mar de San Carlos Y arriba de un bote íbamos a grabar ciertas entrevistas de no sé qué Y con toda esa certeza yo le dije a John Tan, wey, sí llegamos Y la noche justo antes de tomar el camión le mandé mensaje a Armando de Villacompa Ya ven que la última vez lo pudimos colaborar porque me puse hasta el culo y le dije que si hacíamos algo Y me dije, ¿grabo el viaje? Nah, bueno, sí Nah, bueno Y pues medio lo grabé y esto fue lo que pasó Ya llegamos a Hermosillo La segunda vez de Jengar aquí en Hermosillo No sabemos cómo va a salir el día de hoy porque esto es casi casi un viaje improvisado Sí, improvisado Sí, casi nunca sabemos cómo va a terminar la noche Hace unas horas estamos en San Luis, este güey está trabajando, yo estaba en la cama Y ahora de repente ya en la noche estamos caminando para acá Tenemos que ir a poner saldo el celular que tampoco tiene nadie de pila Yo no le avisé a nadie, wey, que iba a venir, cabrón Crepecita santa, perdóname por mi vida loca A ver, lo que es que está para acá o para allá, wey No sé, mira, ahí hay un CIG Uy, pues para acá va la civilización, wey A lo mejor sí llegamos para el centro ¿Por qué? Porque ahí en Piena, ahí en Piena es donde se Es que es temprano, todavía no abre Como 24 horas Es como las 6 de la mañana, ¿verdad? Sí, wey, agua hasta para acá Estamos en el Calen Que no te asalten a las 7 de este challenge Hoy no me asalten el challenge Pues miren, si todo sale bien Ahorita en la mañana vamos a colaborar con Armando y ya compa Y también con el compa José Y luego nos vamos a ir a San Carlos Con el tumbaburros, también para hacer algo ahí con él Si todo sale bien A mí nadie me va a tumbar Pero pues, esto es un whatsapp Ya valió, verga Pero, pero, pues, ¿a quién damos, mira? Como lechuga, bien fresco Lechujeroso en la verga Sí, wey, a ver, está el agañoso Que monito hermosillo A ver, vamos a ver si sobrevimos con la cámara en la mano No sé llegar a los ojos Ay, no estamos grabando El finche clásico Un clásico Ya llegamos Llegamos a la tiendita Pero, ¿dónde está el gompa José? Mira, una tortuga ¿Dónde? Ahí me ha quitado, papá Hola ¿Tu maquillaje, wey? ¿Cuánto costó? Esta es una maleta Muy varonita El maquillaje de mi compa Ya, los pinches gallos El frío me la pela El frío me la pela Bien, ahí tal, compa José Ya nos halló Compa José, espero que tengas un baño Acercándose El peligro bien hecho El compa José Me va a prestar Tu baño Ey, ¿cómo están los marritos por aquí? Bien, ¿bien buenas o qué? Bien, bien, papá Uff, ¿neta? Y los marritos, ok Antes Di verga Verga ¿Qué es que diga verga frío? No, él no dice esas palabras Es más, diles hola Hola Ahí le voy a poner Sí, lo haré Verga Hoy me falló La brújula He dejado De buscar Algún lugar Donde encajar Verga 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 Ya acabamos aquí en el buffet Y ahora nos vamos a otros pedos que tenemos Seguimos improvisando sobre la marcha Y a ver qué tal sale A ver si nos vemos en la noche No más Quien que sepa Amargura y soledad Aquí nos vamos a cajar yo La verdad es que se ve muy homosexual Y nos han traído su mochilita Esa la de La de maquillaje Beba Beba, perdóname Me están haciendo bullying Por tu mochilita aquí Pero es muy útil Es lo que no saben Le cabía muchas cosas Ok, ya casi no hay pila Así que lo voy a explicar muy rápidamente Lo voy a explicar después Porque no voy a alcanzar Pero ahorita le vamos a mandar Una historia a nuestros compas Para que vean lo que están perdiendo Por Sí Putos Por Cheve, playa Gente nueva Verga Por putos Ya luego, ya luego les explico Oye, Juan Pablo del futuro Explícale qué se está pasando aquí Cállate Por tu culpa estoy gordo Ya viste lo que estoy tomando Es agua Es agua Resulta que estos vatos Quieren subirnos a un bota Y andar pisteando en el mar Y ahí mero hacer las entrevistas Que se supone que fueron Por las que nos trajeron de hermosillo Pero pues ya ven Que estamos pisteando Sí Ve, Jonathan del futuro También explícales Qué está pasando aquí Él no está Síganle Esta mañana No sabíamos Qué chingados íbamos a hacer De hecho Llegamos a las Seis y media De la mañana Siete Y no sabíamos Ni a dónde íbamos a ir Ni con quién íbamos a ir Ni qué teníamos planeado Absolutamente nada ¿A quién íbamos a conocer o qué? Cierto No es cierto Les pagamos once millones Once millones Y no sabíamos En qué chingados gastarlo Un rote Cinco estrellas Les pusimos Cinco estrellas Regoteaba el culero Pero no hay pena Hasta traemos escoltas Mira Escolta en barco Ahí está El chiste El chiste es que en Guasafranca Nunca sabemos Cómo terminar la noche El chiste es improvisar Y disfrutar el momento Carnales Así que Un día estaremos Todos ustedes aquí Todos Los ocho Solo si te tatuaste Yo soy Coving Hood Y le robo los yates A los ricos Para atrás A los más fuertes Extremo Al extremo Quiero ser estúpido Sin olvidar Para eso es YouTube Jack Por favor Quiero volar Jack Si Viste las nalgas Ok Hice focus Carnales Las nalgas Somos tus chicas Danesas Francesa ¿Cuál danesa? Perdón güey Es que vi la película De la chica danesa Ella me dijo Que era virgen Me vinció Entiende 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 ¿Por qué te corren? Improvisión Todo bien ¿Por qué te corren? Ya me gradué ¿Qué me vas a hacer? Es video Toma la captura Va Mi compilla Mi campeón Mi gallo Toma la puta foto La tiro Vamos a empujar No teníamos planeado Absolutamente Nada de esto No lo teníamos planeado Sin embargo Disfruto del 100 Aunque como dice él No lo merecemos No lo merecemos Pero lo estoy disfrutando Lo merecemos ¿Sabes por qué? Porque nos vale verga No, sí Salud Esto es salud Para todos ustedes Quédense para más Suscríbanse a Whatsappraca Y nos van a estar viendo Más videos como estos A ver A verse finalizar este día Podemos seguir colaborando Con Chea O ya nos ponemos muy locos Y no sabemos ni qué pedo Es broma güey Luego les explico qué pedo Juan Pablo del futuro Explícales qué pedo Ándale güey Eso me resuelve Nos vemos en el próximo video Bye Hey Whatsappraca La entrevista Después del hotel Nos vamos a comer unos mariscos Bien buenos A un restaurante Que estaba bien raro Como una azotea O algo así Me dio el mal del puerco Me quedé dormido en el carro Camino hermosillo Pero me desperté justo a tiempo Para hacer las entrevistas En el hotel En el hotel en el que se hospedaban ellos Porque después de las entrevistas Que van a estar viendo por el canal Nos compramos un seisito Y nos subimos a otro camión Para regresarnos a San Luis de Colorado A nuestro ranchito Y aunque no lo crean Jonathan sí llegó a tiempo Justo en la mañana Para llegar a tiempo a su trabajo Ya no yo sí me quedé botado de lo lindo Las entrevistas son de las más sencillas Pero ve que esperabas Ya andábamos pedos Andábamos más crudos que pedos En fin eso fue todo lo que Pude grabar del viaje Poquitas cosas Detallitos nada más Ya saben es otro de esos videos Muy viejitos Que tenía pendientes por editar Las entrevistas que hice Las van a estar viendo por aquí en el canal Y luego se van a quedar sin contenido Por un tiempo hasta que me pueda comprar otra cámara Porque ya se me acabó el sugar daddy Así que bueno Pero igual no es nada Que no estén acostumbrados Porque subo video cada maldito año bisiesto Y después de eso Voy a estar subiendo un montón de contenido Así que si les gustó el video Dale like, comparta, suscríbase Al canal para más contenido como este Vean mis otros videos Y los veo Cuando se me ocurra Subir otro video Por eso déjame 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 Berga Por eso déjame Por eso déjame